El siniestro comenzó a las 4 de la mañana y la columna de humo podía verse desde distintos puntos de Rancagua. La presunta quema de neumáticos en un terreno abandonado habría provocado que el incendio se extendiera hacia un taller mecánico, donde siete automóviles resultaron completamente destruidos. Una emergencia que obligó la presencia de todas las compañías de bomberos de la ciudad, quienes también enfrentaron dificultades. Sí, la complicación mayor era el incendio, pudiera tener una propagación hacia una fábrica de muebles que se encontraba al costado y también el otro fue los grifos que estaban muy lejos del incendio. Tuvimos que apoyarlos con nuestros camiones de aljíes para poder controlar rápidamente el incendio. Los vecinos de población Rakchevich de Rancagua señalan que es la primera vez que enfrentan una situación como esta, sobre todo en un sector donde viven adultos mayores. Yo estoy adentro, porque yo, con los neumáticos, había mucho neumático y aceite, aceite en tambores. Entonces eso fue lo que volaba, las chispas que salían. Hubo, se sentía unas explosiones nomás, unas explosiones. ¿Y qué pasó cuando salió y vio que había? Ahí estaba el, ¿cuánto se llama? El sitio al lado ese, ahí se veían unas tremendas llamas. Es que había unos neumáticos ahí, una rumba neumáticos antiguamente que había, de ahí quedaron. Carabineros lleva adelante una investigación para determinar si se trató de un incendio intencional y si efectivamente desconocidos prendieron fuego a los neumáticos que estaban en ese terreno. ¡Gracias!